Oferta millonaria por Alexis Vega, que hará la directiva, lo dejará salir, crecen las esperanzas del regreso de Javier Chicharito Hernández a Chivas, todo está en manos del nuevo director deportivo. Saludos Chiva hermanos, bienvenidos una vez más a la nación, Chiva gracias por estar con nosotros y antes de iniciar con los temas, una disculpa porque les prometimos que anoche tendríamos video en vivo, tuvimos por ahí dificultades técnicas, no lo pudimos realizar pero ya está agendado para el próximo viernes, así que muy atentos. Ahora vamos a comenzar con el tema del momento que es este rumor que se ha extendido y es la salida de Alexis Vega del Guadalajara, bueno todavía no la salida, mejor dicho la oferta millonaria que ha puesto el equipo de Tigres por los servicios de Alexis Vega, vaya vaya que en Tigres se toman medidas, bueno tienen el dinero, tienen los recursos para hacerlo y una vez que quedaron eliminados y después de esas declaraciones, no sé si las escucharon del Piojo Herrera que dijo el equipo se está haciendo viejo, buscan rejuvenecer su escuadra con talento mexicano, además le quieren apostar a jugadores mexicanos, aguas porque es una dura competencia y pues me parece que no hay mejor candidato que Alexis Vega, con información de TUDN empezó a circular en las redes sociales que han puesto 10 millones por Alexis Vega, la verdad es que 10 millones en estos momentos es un buen pago, después de la pandemia los precios en el fútbol cayeron en demasía, hace tiempo con 10 millones no te comprabas un Alexis Vega, hoy con lo que está ofreciendo Tigres se pueden encontrar varias cosas, pero no vas a encontrar a un sustituto de Alexis Vega, no solo por el dinero, simplemente no lo hay, yo sé que muchos no quieren a Alexis Vega porque no da lo que tiene, la verdad es que cualidades las tiene, tiene demasiadas facultades, simplemente a veces no las muestra, ahora se va o no se va, no tiene que ver nada más con la oferta que haga el equipo de Tigres, Alexis Vega tiene un contrato firmado, si él se quiere quedar puede hacer valerlo podría tranquilamente decir yo me quedo, tengo contrato, se acuerdan cuando se fue Rodolfo Pizarro, fue muy cuestionada la directiva con justa razón me parece, decían porque lo dejaron ir, bueno la última palabra era también en ese momento de Pizarro, pero lo convencieron con dinero, con proyecto, con lo que quieran, pero lo convencieron de irse, él tenía contrato, si él hubiera querido quedarse tranquilamente Pizarro se quedaba en el Guadalajara, hoy Alexis Vega está en la misma situación, hay una oferta, punto número uno, que acepte la directiva, pero si Chivas decide venderlo, dependerá de Alexis Vega y ahí es donde entran otros factores, como hace unos meses se acuerdan que, pues se rumoró mucho la llegada ya de Córdoba al Guadalajara y después él dijo que, eso dice él, eso cuenta, que cuando le dijeron está Tigres y está Chivas como posibilidades dijo, yo por supuesto dije Tigres porque es un equipo que pelea el título, un equipo que pelea liguillas, Chivas no, desafortunadamente es la triste realidad del Guadalajara, en los últimos años Chivas no pelea el campeonato y yo no sé si por ahí Alexis Vega, allá los norteños le vendan ese proyecto de vente acá, acá tienes posibilidades de ser campeón, en Guadalajara están iniciando un nuevo proyecto ahora con la llegada de Fernando Hierro, dependerá de él, independientemente de la lana que ponga Tigres y también, por supuesto, primero de la directiva, que acepte o no ese dinero, ¿qué dicen ustedes Chivas hermanos? Está bien que se vaya o no Alexis Vega, ahora, no se nos olvide que viene el mundial y Alexis Vega lo que quiere es irse a Europa, a buscar ya el tan famoso sueño europeo, primero tendríamos que ver su desempeño, después ver si llega una oferta y ya después, ver si Chivas lo deja salir, pues seguiremos dando seguimiento al asunto de Alexis Vega, ahora, con la salida o la supuesta salida de Alexis Vega, Guadalajara tendría que dar un golpe en la mesa del mismo tamaño, y la verdad es que poco hay, poco hay en el mercado mexicano como para decir, se va Vega pero traigo a este, quizá el único sea Javier Chicharito Hernández, hace tal vez un año yo decía que Chicharito no tendría que volver a Chivas en ese nivel que tenía, hoy sí, con el nivel que tiene actualmente Javier Hernández, sí está para aportarle al Guadalajara, Javier Hernández está en los últimos años ya de su carrera, pero curiosamente en estos momentos está en buen nivel, lo está haciendo muy bien en la MLS, este Chicharito sí le puede aportar al Guadalajara, el que en su momento dije que no, me parece que no estaba bien futbolísticamente, hoy le puede aportar, tanto que mucho se hablaba de su renovación, que no había renovado, que él no había firmado, bueno, pues un poquito ya se aclaró este asunto, Javier Hernández sí tiene un contrato de un año, por una renovación directa, en su contrato existía una cláusula de desempeño, había una renovación automática, sí Javier Hernández cumplía cierta cantidad de minutos y lograba cierta cantidad de anotaciones, cosa que así fue y por eso se dio una renovación de manera automática, el hecho de que tenga contrato no significa que no podría salir, ahí está el ejemplo de Vega, Vega tiene contrato recién firmado y aún así está la posibilidad de que salga, con el dinero que Guadalajara se ahorraría por el sueldo de Alexis Vega, que es el más alto del equipo y la cantidad que recibiría por su venta, me parece que habría ahí una parte de lo que cuesta Chicharito Hernández y de lo que cobraría en todo su contrato, así que pues sería cuestión de mover las finanzas, habría que ponerle más, sí, sale más caro traer a Chicharito que lo que te pueden dar por Alexis Vega y lo que te ahorras, habría que ponerle algo más de dinero, ya será cuestión de la directiva y es aquí donde juega una parte muy importante hierro y vamos a hablar de este tema, pero no se les olvide, si no son parte de la Nación Chiva, denle click al botón de suscribirse, denle click a la campanita de las notificaciones para que les llegue el aviso cada vez que haya novedades en el club deportivo Guadalajara y antes de irse, no se les olvide dejarnos un like. La pieza importante de esto ahora es Fernando Hierro, algo que da muchas esperanzas es que Fernando Hierro fue quien se llevó, dicen muchos que fue idea de él, quien se llevó a Javier Chicharito Hernández al Real Madrid, será que lo convence de venir al Guadalajara o será que convence a Alexis Vega de que no se vaya, que le diga quédate en este nuevo proyecto donde vamos a crecer y bueno, ahí entrará el discurso del nuevo director deportivo, como quiera que sea para la salida de Vega, para la llegada de Chicharito Hernández o cualquier otro jugador, este hombre Fernando Hierro es ahora la pieza fundamental para las negociaciones y convencimiento de que los jugadores lleguen a Guadalajara permanezcan o también lleguen o se vayan, de él depende en mucho ahora. ¿Qué opinan ustedes de esto Chiva hermanos? Por el momento es todo, gracias por vernos, hasta el próximo video de la Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo, gracias por seguir en nuestro canal, si no estás suscrito, suscríbete y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en la Nación Chiva.